Pingüis me lo van a mascar, pingüis me lo van a mascar Stripe y Kawasaki y cago grico Pingüis me lo van a mascar, pingüis me lo van a mascar Stripe y Kawasaki y cago grico Pingüinos mascar, pingüinos mascar Stripe y cago Kawasaki y grico Pingüis me lo van a mascar Pingüis me lo van a envasar Stripe y Kawasaki Y cago un grico